Cada año la prensa internacional y nacional reporta diversos desastres que afectan a nuestro planeta y a nuestro país. Terremotos, tsunamis, inundaciones, heladas, sequías y muchos otros tipos. Estos son precisamente procesos naturales en la corteza terrestre que van moldeando el paisaje. Esto ha sucedido así por millones de años y mucho antes de que apareciera la especie humana. Estos procesos no son necesariamente desastrosos o catastróficos, sino afectan vidas humanas e infraestructura. También hay desastres que son provocados o acrecentados por las actividades humanas, como es la deforestación de los bosques en laderas empinadas, la ubicación de poblados y de infraestructura en zonas extremadamente peligrosas y también la contaminación y varios otros. Veamos cómo las actividades humanas pueden provocar desastres por ubicarse en zonas peligrosas. El más grave problema que tenemos en el país es que las ciudades crecen, identifican en base a invasiones sin ningún criterio técnico. Por ejemplo, ubican sus viviendas en zonas de inundación, son los anchos adicionales que tienen los ríos para expandirse cuando llueve mucho o la nieve se derrite muy rápido. Y un caso trágico es lo que ocurrió en Ranrairca. Ranrairca estaba ubicado, porque ya desapareció, en la quebrada que servía de hernaje natural al Huascarán. Desapareció en el año 62 y el rebos se enterró Yungay. Los desastres los provoca el mismo hombre. Uno de los factores de vulnerabilidad que causa desastres es el mal manejo del territorio. El incremento de la población y su concentración en algunas ciudades produce improvisados procesos de urbanización en zonas de riesgo y eso provoca que un terremoto o una inundación ocasione pérdidas en vidas humanas y en la infraestructura. Y la pregunta es, si erupcionara el Misti, ¿qué pasaría? ¿Cuánta gente moriría? ¿Cuáles serían los daños físicos? ¿Es este lugar vulnerable o no lo es? Que erupcione un volcán en una isla desierta no pasa nada. Pero si erupciona el Misti, como una ciudad de un millón de habitantes alrededor, el daño es tremendo. Entonces, en este caso, está por un lado la naturaleza que decide si va a hacer erupcionar al Misti y por otro lado está el hombre que ha construido una ciudad a los pies del volcán. El territorio nacional está compuesto por zonas de bajo riesgo, como son los suelos firmes y secos, y zonas de alto riesgo, como son los suelos inestables y húmedos, o con peligro de ser inundados, como los drenajes de las montañas que transportan el agua de las lluvias o los deshielos. En las zonas de alto riesgo no se puede construir ciudades, carreteras ni otra infraestructura de importancia, porque se corre el riesgo que ante un fenómeno natural extremo sea destruido, ocasionando importantes pérdidas. Es cuando ponemos un alimento como la mayonesa en la cocina, pero no nos fijamos que al colocarlo cerca de la ventana, cuando el sol le da directamente, puede malograrlo. Lo mismo ocurre con nuestro país. El hombre debe aceptar que está conviviendo con una naturaleza que tiene sus propias leyes de funcionamiento y contra las cuales no puede atentar, pues el riesgo que corre es el de quedar el mismo dañado. Además, esta equivocada relación entre el hombre y la naturaleza se expresa en el aumento de la frecuencia y severidad de los fenómenos, e incluso puede dar origen a desastres naturales que antes no existían. Por ejemplo, los bosques y los ríos proveen una serie de servicios a la población, ya que además de proporcionar el agua, permiten controlar las inundaciones, los deslizamientos y la erosión, moderan el clima y purifican el aire al observar el dióxido de carbono y otros gases contaminantes. La destrucción de nuestros recursos forestales provoca la erosión de los suelos, ya que sin cobertura vegetal, estos quedan expuestos y son lavados por las lluvias, perdiendo su fertilidad y ocasionando deslizamientos y huaycos. Con menos bosques también se reduce la cantidad de agua, debido a que no se da el efecto esponja que los bosques tienen al almacenar el agua. El efecto esponja hace que las plantas retengan el agua de las lluvias, permiten su almacenamiento en el suelo y la vayan soltando poco a poco. La deforestación provoca que desaparezca este efecto esponja. Las aguas de lluvia escurran por las laderas y las lluvias provoquen el llamado lavado de los suelos. La fertilidad de los suelos que a la naturaleza le tomó siglos a informar, se pierde en con la erosión y las pérdidas pueden ser irreversibles. Como tú dices, desastres en el Perú se asocian con el niño, con sismo en el norte, con sismo en el sur. Pero muy poca gente habla sobre las consecuencias, por ejemplo, de la tala, consecuencias de malas prácticas agrícolas, consecuencias de construcción de carreteras en zonas de una ecología frágil. Nadie, no se toma en cuenta las consecuencias, porque las consecuencias son lentas, no son visibles en el momento, pero a lo largo el efecto es mucho más nefasto que esos desastres de corta duración. Porque una erosión, una vez comenzado, eso se masifica. También tenemos desastres a los cuales contribuye el hombre. Por ejemplo, en los caos de los ríos, que si de por sí arrastran sedimentos, pero si a estos sedimentos naturales, que hay que limpiar después de cada periodo de lluvias para que el cauce del río se mantenga limpio y las aguas puedan discurrir en su ida hacia el lugar de desembocadura normalmente, pero si la gente arroja basura, o lo que es más grave, arrojan desmonte, que he visto en muchos lugares del país en recorrido, esto contribuye a acelerar el proceso de decolmatación y a poner en riesgo a todas las poblaciones que estén en las riberas de los ríos o también la zona de cultivo que generalmente se instalan cerca de los ríos, porque los desbordes van a ser muy frecuentes y muy fáciles de producir. Si es que se vierten basura en los ríos, como en el caso del Rimac mismo, o en el caso del Mantaro, o en todos los ríos, si ustedes visitan ciudades peruanas, nosotros hemos visitado más de 100, es una pena ver que a la orilla de los ríos hay material, restos orgánicos que contaminan la ciudad y la hacen inhabitable. Por otra parte, bolsas de plástico que no se deterioran, permanecen mucho tiempo y están generando, por ejemplo, problemas en el aire eléctrico del Mantaro y en muchos sitios. Por último, existen los llamados peligros tecnológicos que están relacionados con los procesos de modernización e industrialización. La producción de elementos contaminantes como los gases que salen de las chimeneas de las fábricas y de los tubos de escape de los vehículos motorizados y el derrame de desechos tóxicos están ocasionando irreparables daños al ambiente. Los fenómenos se están incrementando en nuestro planeta y la intensidad de los mismos también. En el caso del Perú, en la última década, las emergencias por peligros naturales se incrementaron más de seis veces. El 72% de ellas fueron de origen climático. Un punto importante es que todos sabemos que los desastres normalmente afectan más a los pobres. Y esta situación, si uno toma, por ejemplo, las regiones rurales, muchas veces los pobres tienen sus campos en las laderas. Los pobres no tienen o tienen muchas veces también sus casas en puntos en las causas de los ríos, también en pendientes muy fuertes. Es decir, ellos viven una vulnerabilidad que es mucho más alta que viven personas con un nivel de ingresos más alto. Es decir, los peligros y las amenazas tienen una acción mucho más directa y mucho más nefasta a la población de menos recursos que de más recursos. Y eso se ve a nivel de las ciudades, se ve a nivel del campo, en los campos que tienen, etc. Y eso se ve a nivel del campo, en los campos que tienen, etc.